Bienvenidos mi familia cósmica, mi nombre es Ishtar Freya y hoy les traigo los horóscopos del mes de noviembre. Muy feliz cumpleaños a mis bellos escorpiones, yo hoy los recibo con este color negro que representa perfectamente bien tu signo, igual tu planeta regente es Plutón y tu piedra es la obsidiana. Vamos a empezar con los horóscopos pero primero quisiera platicarles un poco acerca de las celebridades que tienen este signo para que ustedes los identifiquen mejor. Está Anne Hathaway como mujer y también como hombre tenemos a Joaquin Phoenix. Si ustedes los observan muy detenidamente se van a dar cuenta que tienen ambos cejas muy pobladas, es un rasgo particular de escorpión. Igual esta cara como un poco angulosa y tienden a no ser tan tan altos, entonces pues bueno. Vamos a empezar ahora con nuestros horóscopos para mis hermosos Aries. A ver Aries, ¿qué te depara este mes? Veamos tu vida amorosa. Te sale la carta del 5 de Pentáculos que me habla de estas nuevas pequeñas cosas o nuevos pequeños proyectos que estás emprendiendo a nivel sentimental con tus relaciones o así. Puede ser que directamente en tu casa estés haciendo pequeñas remodelaciones o que si estás soltero estés como en esta búsqueda de tranquilidad, estés en esta parte de sí me gustaría tener una pareja pero ahora me siento bien, me siento contento, me siento tranquilo, voy a esperar. Si ya estás en una relación, entonces puede ser que quieras también como un poco de espacio a solas para ti, para poder hacer alguna actividad que te gusta, tal vez si te gusta entrenar pues deberías de hacerte un espacio por ahí en tu casa, te pones a hacer un poco de ejercicio o sea una actividad que te llene, que te haga sentir bien pero en soledad porque compartes muchas otras cosas ya también ahora con tu pareja si es que la tienes, entonces no dudes en darte este espacio. En tu vida laboral no sale el hierofante que representa al arcano mayor número cinco. Esto me habla de que es un momento de sabiduría, tú te sientes muy bien porque la gente está solicitando tu consejo, la gente está solicitando tu experiencia, tú tienes ahora la experiencia necesaria para que el proyecto que estás desarrollando pueda de verdad lograrse. En el caso que no tengas de momento un trabajo, entonces estás como en el instante preciso para poder encontrar algo nuevo a través de una persona con la que tú ya has trabajado, que posiblemente fue un ex jefe. En tu salud nos sale la reina de copas, entonces la reina siempre es una energía femenina muy hermosa, ella en especial, la reina de copas, nos habla de cuestiones también emocionales. Yo más bien siento que quizás estás como en una pequeña confusión que te está generando a lo mejor algún desajuste a nivel pues de tu cuerpo. Entonces hay que alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para estar tranquilos. Yo te veo que es muy necesario que aprendas a descansar, tomarte el tiempo para descansar, a que ya sabes que si quieres hacer un hábito a las X horas de la noche, tú digas bueno pues ya es hora de descansar aunque no tenga sueño, pero empieza a insertar estos buenos hábitos para que te sientas con mucha más energía todos los días. Ahora nos vamos con nuestros hermosos Tauro. Vamos a ver Tauro, ¿qué te depara este mes? Vamos a ver tu vida amorosa y aquí te sale una carta que es la carta que representa al ratón que es el ocho de pentáculos en este tarot y me habla de que tú estás en un momento de generar, generar, generar. ¿Pero qué estás generando? ¿Estás generando amor, confianza, cariño o estás generando caos? O sea, ¿estás bien direccionado a lo que realmente quieres en una relación, en tu vida amorosa, en tu soltería incluso? O sea, ¿estás ordenado en eso o simplemente quieres salir y conocer un montón de personas? Está muy bien, pero cuidado con involucrarte con muchos, muchos a la vez que después ya no sepas ni cómo no se te vayan a juntar. En el caso de que tengas ya una pareja es ponerle un poco más de orden a cómo se relacionan entre ustedes y también qué es lo que tú estás generando en la pareja, tanto con él o con ella, como contigo mismo y en la dinámica en general. En tu vida laboral te sale el colgado que representa un arcano mayor. Esto quiere decir que puede ser que tú te sientas ahorita muy agotado, muy agotado porque estás trabajando mucho, muy agotado porque hay muchas circunstancias que necesitan resolverse y que de momento tal vez no sientas que tengas todas las herramientas para resolver, pero si las tienes. Aquí la cuestión es que aprendas a estar un poco más paciente y también más tolerante a las ideas nuevas y a las ideas de los otros, ¿ok? Para que esto pueda integrarse de una manera maravillosa a tu vida y sobre todo que tú estés tranquilo. Si no tienes trabajo o lo acabas de perder, no te angusties, es temporal y vas a volver a encontrar uno relativamente pronto. En la salud te sale el seis de bastos. Este seis de bastos me habla también como de un triunfo, pero es una persona que viene en el caballo. Entonces, obviamente, en la salud representa cuestiones que tengan que ver con la columna, ¿no? Por el hecho de estar así como colgado en el... o cabalgando, pues, el caballo. Entonces, cuida mucho tu espalda, tu cuello o tus rodillas. Vámonos ahora con nuestros hermosos Géminis. A ver, mi querido Géminis, veamos qué te depara este mes. En tu vida amorosa te sale la carta que representa la jirafa. Es una carta que nos habla acerca del esfuerzo que nosotros hacemos para lograr lo que queremos. Aquí se alcanza a ver a la jirafa que está intentando agarrar una estrellita que está en la copa más alta del árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de esforzarnos para llegar a tomar los mejores frutos de las copas de los árboles. Entonces, tú estás en este preciso momento buscando esta perfección, esta meta, esto que tú quieres en la vida amorosa. Si estás en pareja, pues, están alcanzando una meta en especial. Si no estás en pareja y estás soltero, entonces, puede ser que tú estés en esa búsqueda de la persona que tú consideras que es ideal para ti. Entonces, yo te deseo todo el éxito del mundo para que la encuentres. En tu vida laboral nos sale el 3 de copas que me habla de un triunfo. Si estabas sin trabajo, ahora seguramente encontraste un nuevo proyecto, tu proyecto empezó a fluir, tu proyecto empezó a avanzar, ¿ok? Si ya estabas en un proyecto, puede ser que este proyecto se amplíe o se transforme o que nuevas personas se agreguen a este proyecto y van a integrar como un conocimiento muy bueno y van a ser un muy buen equipo. Entonces, disfruta también de trabajar en tranquilidad. En la salud te sale la reina de bastos. Esta reina de bastos nos habla del control que queremos nosotros tener ante los demás. Entonces, en tu vida o en tu cuerpo, más bien en tu cuerpo, representa cosas que tienen que ver con las manos o incluso hasta con las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque es como retengo, como controlo las cosas en mi vida. Puede ser incluso también sistema digestivo. Entonces, cuida mucho de esto para que te sientas muy bien. Ahora nos vamos con nuestros hermosos cáncer. Cáncer, veamos qué te depara este mes para ti. Voy a ver tu vida amorosa. Nos sale la carta de la reina de pentáculos. Y esto me habla de que estás también en un momento de búsqueda de la verdad. ¿Hay algo de lo que tú quieres saber que todavía no encuentras cómo buscar? ¿Ok? No pasa nada. Yo creo que cuando uno habla claramente, pues podemos encontrar todo. Habla con tu pareja y pregúntale directamente esto que te está quejando. En el caso de que tú estés soltero o soltera, entonces estás como en esta búsqueda de qué es lo que quiero. ¿Quiero una pareja o no? Si ya te gustó alguien, también yo creo que no te has atrevido a invitarlo o a invitarla a salir. Hazlo. Te va a decir que sí. Si simplemente no tienes a nadie, estás soltero, yo te veo muy bien y disfrutando muchísimo de esta etapa. Ahora vamos con tu vida laboral. Aquí me sale el cuatro de pentáculos que me habla de que estás un poco incierto. Te sientes un poco en desbalance, te sientes asustado o perturbado por alguna situación. Yo siento que tal vez algo de tus recursos, sean materiales o de algún otro tipo, no están al 100% y que esto te está haciendo sentir un poco inseguro. Esto es temporal. Todo va a empezar a acomodarse de nuevo porque aquí yo veo claramente que estás en un momento como de una búsqueda, pero hoy sientes incertidumbre. Esta incertidumbre pronto se va a disipar y vas a encontrar hacia dónde es la dirección adecuada. En tu salud te sale el paje de copas. Aquí yo veo que es muy importante trabajar con cuestiones que tienen que ver con tus manos o con los brazos, con algo que requiera como de un esfuerzo. Entonces, si tú estás acostumbrado a hacer ejercicio y cargas muchas pesas, ten mucho cuidado de no lastimarte la muñeca o algo que tenga que ver con las manos. Si no, pues todo lo veo en tranquilidad y en orden. Nos vamos ahora con nuestros hermosos Leo. A ver, mi querido Leo, vamos a ver qué te depara este bello mes a ti. Estoy sacando las cartas como para preguntar por tu vida amorosa y nos sale el paje de pentáculos que representa un Hanuman. Esta es una carta muy peculiar que nos habla del esfuerzo con el que nosotros hacemos las cosas. Tal vez tú has estado brincando de una cosa a otra o estás en un proceso drástico de cambio o porque te acabas de cambiar de casa o porque tiene poco que te cambiaste o porque tiene poco que intentar o nacer algo nuevo o un nuevo proyecto tu pareja y tú en el caso de que estés con alguien. Y en el caso de que tú estés soltero, pues estás como conociendo a otras personas o a otros tipos de personas diferente a los que usualmente te gustan. Entonces, esta parte es también como muy emocionante para ti y lo veo muy fructífero. En tu vida laboral te sale una carta que me habla acerca de tener paciencia. Yo sé que como buen signo de fuego, pues a veces esta parte de la paciencia no es tu fuerte, pero debemos de trabajarla y debemos de intentarlo porque cuando queremos presionar o precipitar algunas cosas puede que no tengan el resultado que nosotros esperamos. Entonces, pues estos proyectos están cambiando y así es, no pasa nada. Es momento nada más pues de ser paciente y tolerante. En tu salud te veo muy jovial, como si te estuvieras haciendo más tratamientos o algo importante o si no son tratamientos, pueden ser, pues no sé, algunas actividades que te hacen sentir más joven. Tal vez regresaste al gimnasio o estás pensando regresar al gimnasio o estás pensando en regresar a hacer una actividad que amas. Y esto te va a traer mucha vitalidad y muy buena salud. Nos vemos ahora con nuestros hermosos Virgo. A ver Virgo, vamos a ver qué te depara ahora este bello mes para ti. Estoy sacando una carta para preguntar por tu vida amorosa y nos sale el caballero de pentáculos que es justamente una carta de éxito. Entonces tú a lo mejor ya estás como más tranquilo en la cuestión amorosa, ya te sientes más en paz, ya sientes como un poco más de tranquilidad o incluso como de afinidad con tu pareja si es que la tienes. En el caso de que tú estés soltero, esta carta me habla de que eres como el soltero codiciado. O sea, ya ahorita todos te van a empezar a mirar y de repente vas a traer un pegue bárbaro que está muy bien. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a ver con claridad qué tipo de persona quieres ahora para poder compartir tu corazón. En tu vida laboral, aquí me habla de que a veces nos frustramos cuando las cosas no son como nosotros queremos, especialmente tú. Yo sé que las cosas planeadas, ordenadas y muy analíticas son lo máximo para ti. Pero ¿qué pasa si no lo puedes ordenar? Si no puedes ser tan analítico y que tienes que resolver algo rápido. Esto puede sacarte un poco de balance porque no estás acostumbrado, pero es una buena oportunidad para ti para trabajar con la tolerancia hacia ti mismo y el evitar ser crítico contigo. En la salud nos sale el ermitaño. El ermitaño es una carta de una persona anciana solitaria. Creo que a veces por esta parte de pensar que puedes tener cualquier otra cosa o esta parte de las obsesiones que a veces llega a tu vida no te permite vivir plenamente. Hay muchas situaciones ahora que están también como en miedos profundos de tu mente que no son reales. Entonces puedes empezar a manifestar algunos síntomas de algo que tienes miedo, pero que no es real. Entonces, ¿sabes qué? Es momento de meditar, de tranquilizarte, de pensar todo claramente. No pasa nada. Presta la atención a tu cuerpo, claro, a la sabiduría de tu ser, sí, pero no caigas en esta parte de querer ver signos o síntomas en algo donde no los hay. Vámonos ahora con nuestros hermosos Libra. A ver Libra, vamos a ver qué nos depara el destino en tu vida amorosa para este mes. Te sale la carta del coyote que representa un arcano mayor que es el arcano cero y que es la potencialidad absoluta para lograr lo que queremos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás en el momento ideal para lograr darle la dirección a tu vida amorosa que tú quieras. La que tú quieras. Si tú quieres que, si ya tienes una relación y tú quieres que esta relación florezca, ya, puede florecer. Pero si tú estás soltero, quieres continuar soltero y quieres que las cosas sigan así, no hay ningún problema, lo vas a disfrutar mucho. Pero si estás soltero y quisieras iniciar una nueva relación, también viene muy bien para ti. Así que mucho éxito. En tu vida laboral, yo creo que a veces sientes que la gente cercana a ti abusa. Abusa de ti, de tu cariño, de tu confianza, de tu buena disposición para hacer las cosas y entonces te sientes abrumado. Yo creo que aquí es muy importante que tú observes si realmente están abusando de ti o si es una percepción tuya porque te sientes que te hacen falta unas vacaciones o porque sientes que te hace falta como un respiro de tantos problemas que se han suscitado en el trabajo que has ido resolviendo uno tras otro. Si no tienes en este momento trabajo, estás en una ardua búsqueda que está tardando un poco más de lo que tú quisieras. Entonces, es muy importante que seas paciente. Vas a encontrarlo. No pierdas la fe. En la salud, en la salud te veo un poco alterado porque puede ser que tengas dolores de cabeza. Ten mucho cuidado con estos dolores de cabeza que te están avisando algo. Desde cosas muy simples como, Oye, no estás comiendo a tus horas. Oye, no estás durmiendo normal. Pero también puede ser que te estén avisando de alguna otra cosa que no has querido prestar atención. Ya es el momento de que observes claramente qué es y que escuches tu cuerpo. Vámonos ahora con nuestros hermosos escorpiones. Vamos a ver, escorpión, ¿qué te depara este mes para ti? Estoy buscando, estoy sacando una carta para preguntar por tu vida amorosa. Nos sale la diosa Rianón que en este tarot representa un reto. ¿Un reto de qué? De mirar claramente. De mirar hacia dónde vas, qué quieres, cómo lo quieres. Si estás caminando de verdad por el camino por el que tú quieres. Porque tal vez la vida te ha llevado por otros caminos que no te esperabas y que ahora te están abrumando un poco. Esto en el caso de que tú tengas una pareja, pues puede ser que estés cuestionándote si es como real o no lo que sientes por esta persona. Si es esto lo que quieres o no con esta persona. Si estás soltero, también puede ser que te cuestiones. Tal vez ya no quiero estar soltero. O sea, tal vez ya quiero abrir mi corazón, compartirme con alguien, sentir que puedo estar con alguien, ¿no? Después de tanto tiempo, porque veo que si estás soltero, tienes un tiempo soltero y que estás ya en esta búsqueda de verdad de lo más profundo de tu corazón. Y la vas a encontrar. Porque aquí también la diosa Rianón nos dice, yo te puedo ayudar a abrir tus caminos. En tu vida laboral nos sale la sacerdotisa. Yo aquí veo que estás tomando muy buenas decisiones. Si te estás cambiando, buena decisión. Si renunciaste, buena decisión. Si acabas de adquirir un nuevo contrato, un nuevo cliente, algo muy buena decisión. O sea, estás en un momento de puras cosas asertivas en tu trabajo. En tu salud veo que es necesario como mirar un poco hacia la parte central de nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestro tórax. En nuestro tórax encontramos también nuestros pulmones. Cuida tus pulmones, cuida tu corazón. De ahí en fuera yo pienso que todo está muy bien. Vámonos ahora con nuestros hermosos Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué te depara este mes para ti? Vamos a preguntar por tu vida amorosa. Y nos sale el dios Horus. Obviamente el dios Horus es un arquetipo masculino increíble porque representa al sol. Los arquetipos masculinos nos hablan del éxito total. Lo que sea que tú estás tomando de decisión es la correcta. Puede ser que ahora te sientas empoderado, que te sientas fuerte, que te sientas feliz con las decisiones que vienes tomando. Porque yo sé que has andado como en la cuerda floja diciendo hoy sí, mañana no, por los últimos meses. Pero ahora yo te veo mucho más seguro de lo que está sucediendo en tu vida en este momento. También si tú estás soltero, te veo, pero con todo el feeling. O sea, veo fila de personas que quieran salir contigo. La cuestión es, abre bien tus ojos y elige bien. No nada más por querer salir y socializar, porque sé que te encanta, quieras agarrar a cualquier persona. No, hay que ser selectivos también. ¿Por qué? Porque queremos construir algo más allá. En tu vida laboral nos habla aquí un caballero, que es el caballero de bastos. Él me dice que estás emprendiendo un proyecto. Ya avanzó, ya se está moviendo, ya se está caminando, ya se está concretando. O sea, ya está en marcha este proyecto. Es un proyecto muy bueno que te va a dar estabilidad. Pero aquí la cuestión es a buen paso. No precipites, pero tampoco lo dejes ahí para ver que se resuelva solo. No, dale el tiempo necesario. En tu salud, yo creo que has estado solamente cansado. Yo te veo bien de tu salud, pero veo que estás preocupado por alguien más. Un familiar cercano a ti, un amigo cercano, alguien que tú quieres. Puede ser que esté pasando por un momento de salud difícil. Mándale siempre tus mejores deseos. Y como buen hijo de Júpiter que eres, pues seguramente podrás ayudar o apoyar de alguna manera a esta familia. Vámonos ahora con nuestros hermosos Capricornio. Vamos a ver Capricornio, ¿qué te depara este mes? Vamos a preguntar por tu vida amorosa. Y nos sale el castor. Es un animalito maravilloso que todo el tiempo está como almacenando su madera para poder generar su casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como buen Capricornio a ti te encanta estar generando y produciendo cosas. Pero, ¿en tu vida amorosa qué estás produciendo? ¿Estás produciendo algo que es un bien material? O sea, ¿estás juntando el dinero para comprar tu casa? O ¿estás juntando el dinero para cambiar el carro? O ¿estás poniendo un negocio con tu pareja? O sea, creo que ahora tu vida amorosa también está enfocada un poco como a la parte material. En el caso de que tú estés soltero, tal vez ahora no estés tan interesado en una pareja. Tal vez estás interesado en tu estatus. ¿Ok? Estás interesado en subir de puesto, en comprar esto, en obtener tal cosa. Entonces, también es bueno que te des el tiempo de hacerlo. En tu vida laboral, yo veo que estás en un momento como o de vacación o un break. Porque necesitas despejarte tantito. Y también descansar. Yo veo que vienes de un proceso de mucho trabajo anterior, de en los meses pasados. Que ahora requiere de esta, como de este descanso. Es un descanso bien merecido. Es un descanso bonito para ti. Así que disfrútalo porque retomas tus proyectos muy pronto. Si no tienes trabajo, este es un espacio para ti, para que encuentres algo que realmente te gusta. Yo te veo contactándote con personas que pueden ayudarte a colocar en una nueva empresa o en un nuevo proyecto. En tu salud, nos sale la estrella. Aquí me habla de una salud maravillosamente bien. Si te sientes como muy cansado, lo único que puedes hacer es obviamente bajar el nivel de estrés y bajar el nivel de la carga de trabajo. Pero en realidad yo veo que en tu salud te encuentras muy tranquilo y muy bien. Vámonos ahora con nuestros hermosos Acuario. Vamos a ver Acuario, ¿qué te depara este mes? Vamos a preguntar por tu vida amorosa. Te sale el rey de pentáculos. Este, por supuesto, te representa a ti. Rey o reina, ¿no? Aquí está el rey, pero no importa. Tú puedes ser mujer y estar viéndome y es esta misma energía de poder, es esta nueva energía como de querer iniciar algo nuevo. Este entusiasmo y este optimismo por algo, por algo diferente, por algo nuevo. Si estás en pareja es igual, es este entusiasmo de iniciar algo nuevo o de emprender algo nuevo. Si estás soltero, tal vez ya estás como pensando en quién te gusta, en quién es esta persona que te mueve y también como en iniciar una nueva relación. Si de momento no conoces a nadie, no sales con nadie, yo veo que pronto va a llegar una persona para ti. En tu vida laboral, te veo un poco angustiado. Tal vez este proyecto que querías no resultó tan bueno al final. Tal vez no resultó exactamente como tú esperabas. Tal vez no te dio los resultados que tú querías. Pero el que no te dé los resultados que tú no quieres, no quiere decir que no haya funcionado, que no sea bueno, que no tenga una buena estructura. Entonces, no te sientas mal. ¿Por qué? Porque tú siempre crees en tus ideales, porque tú siempre crees en tus proyectos. Así que sigue creyendo y sigue creando. En tu salud no sale la templanza. Entonces, la templanza es una carta que nos habla también de una parte central en el cuerpo. Entonces, cuida pulmones, cuida corazón, vías respiratorias, por favor, para que estés muy, muy bien. Nos vamos ahora con nuestros hermosos pisis. A ver, mi querido pisis, vamos a ver qué te depara este mes para ti. En tu vida amorosa nos sale una carta que nos habla de cómo nosotros protegemos nuestro hogar. Estás en un momento de querer resguardar a los tuyos, proteger a los tuyos o pasar mucho tiempo con los tuyos. Sean tu familia, sea tu pareja, o sea, sea la gente que tú amas, pero estás en este canal de querer compartir mucho tiempo con ellos. Me parece increíble. Hazlo. Sana estas relaciones. Vívelas, disfrútalas. En el caso que tú estés soltero, puede ser que igual la familia o los amigos cercanos, de manera directa o indirecta, puedan contactarte o puedan presentarte con alguien que pueda llegar a ser también muy importante para ti en un futuro próximo. En tu vida laboral hay algunos proyectitos que están muy bien estructurados, pero parados. Es como si hubiera una pausa en este momento. Pues no pasó nada. Las pausas se terminan. Las pausas después continúan. Entonces, si estás en una pausa, no te agobies, no te angusties. Esta pausa es simplemente temporal, no dura mucho e incluso nada más está esperando como para continuar este proyecto. Algo de una persona que no vive aquí o una respuesta de alguien más que no se encuentra de momento en el mismo lugar físico donde tú estás. Pero de ahí en fuera todo bien. Si no tienes trabajo, igual te llegan noticias o de una propuesta en otra ciudad o de alguien que vive en otro lado que requiere tus servicios. Nos vamos con tu salud. En tu salud yo te veo aprendiendo a convivir con nuevas cosas. Yo te veo tranquilo liberándote también de estos dolores que habías tenido de cintura, de espalda baja, de rodillas. O sea, yo ya te veo liberándote y sintiéndote muy, muy bien y sobre todo con mucha energía. Entonces, pues tómate unas buenas vitaminas y vas a ver cómo vas a estar bien contento. Pues esto ha sido todo de los horóscopos. Espero que te hayan gustado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales en caso de que quieras también una consulta personalizada. Ahí me puedes contactar. Van a aparecer aquí para que nos escribamos y platiquemos. Me encanta contestarte. Mientras tanto, también te invito a que me veas y me escuches el próximo mes en los horóscopos. Te mando un beso. Mis mejores bendiciones y mis mejores deseos. Nos vemos muy pronto. Chao. ¡Gracias por ver! Chao.